Dios bendiga a todos los que nos ven por medio de este canal Juntos contra la Apostasía Gracias por estar aquí Te incentivamos a suscribirte a nuestro canal Juntos contra la Apostasía Apretando la partecita debajo que dice suscríbete También apretando la campanilla que está a la par de lo que dice suscríbete Para que seas parte de este canal Juntos contra la Apostasía Esperamos ser de bendición para tu vida, para tu familia, para tu casa Así que suscríbete, no te olvides de hacerlo para que seas parte de este grupo Juntos contra la Apostasía Y así te llegue el sonido de alerta cada vez que estemos en vivo Transmitiendo alguna predicación Así que no te olvides de hacerlo Y disfruta de la predicación que viene más adelante Que Dios te bendiga, Dios te guarde, tu amigo Hermes Zúñiga Hasta luego Bienvenidos todos los que están ahí en su pantalla Gracias por seguir en sintonía de este su canal Que le bendice Su canal preferido en el Valle Central de California Estamos ubicados en la ciudad de Fresno, California Gloria al Señor, aleluya Y pues, la buena noticia es, amados hermanos Que el canal se pagó por hoy Gracias al poder y a misericordia Así que bienvenido hermano Y cada cosa si le digo Si usted es siervo y sierva del Señor Palabra que Dios escuchará Los demonios movimentan la palabra Pero los que son de Dios Con menos palabra del Señor Esta palabra no es fácil El Evangelio no es tan fácil Como dice por ahí, camino de roce Si el mundo empieza Apocalipsis, aleluya En su capítulo 8, verso 13 Bendito sea el Número Vamos a leer esta poderosa palabra Bajo la dirección del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y todos decimos Amén Y miré Y oí a un ángel volar Por en medio del cielo Diciendo a gran voz Hay 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 de los que moran en la tierra A causa de los otros toques de trompeta Que están para sonar Los tres ángeles Padre Tú que estás en el cielo Nosotros en la tierra Tú eres el alfabrero Nosotros el barro Tú eres grande Nosotros pequeños Tú eres el que suple Nosotros los necesitados Aquí estamos Ábranos Ábranos Dios mío Abrimos nuestros corazones Tu palabra dice El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre te amará Y vendremos a él Y haremos morada en él La señal de que te amamos Padre Es que amamos tu palabra Y la guardamos La ponemos por obra No queremos ser payasos Dios mío Ni fallecidos Queremos caminar conforme A tu santo libro A tu santa voluntad glorifica tu nombre En tus manos yo estoy Dios mío Me cubro con tu preciosa sangre Nada me podrá hacer daño Dios mío Praticaré tu palabra con libertad Yo creo que los demonios están atados Oh Dios mío Sus fuentes de maldad Están paralizadas ahora En el nombre de Jesús me pongo En tu preciosa mano Tu sangre me cubre Señor tu nombre es mi escudo Nada me dañará En tus manos yo estoy Señor Ni un conjuro Ni una maldición Podrá tocar mi vida Oh Dios mío Yo creo Que tu palabra correrá Señor Y tu nombre será glorificado Y el que es tuya palabra escuchará Y el que no es tuya señalará Padre En el nombre poderoso de Cristo Jesús Gracias te digo a Dios Amén 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 Gracias querido Puedo tomar asiento Sin dejar de alabar a Dios Quiero honrar el nombre del Señor Predicando bajo el tema que está ahí En el verso Que hemos leído Ay 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 Tres Ay este dolor Bendito sea El nombre de nuestro Señor Jesucristo Es una realidad Lo que viene para esta tierra Mis queridos amados hermanos Quiero decirles algo hermano Que les amo En el amor de Jesucristo Y el que le ama No le oculta la verdad El que le ama Le dice la verdad a usted Aunque a usted le duela Los profetas de nuestro Señor Jesucristo En el ayer En el antaño Jesús El Padre le decía Abre Abre Mi palabra El que quiera escuchar Escuche Y el que no Que no te escuche Le decía Jeremías al Señor Pero mira Siempre que hablo Esa palabra Que tú me das Que me encuentren problemas Esa palabra Me provoca cáncer Esa palabra Me provoca cepo Esa palabra Me provoca escarnio Y lo más le decía Habla mi palabra Ese quien tampoco quería Predicar la palabra Y lo más le decía Aunque te escuche Ese quien O no te escuche Predica lo que yo pongo En tu boca Hermano Y sabías En cierta ocasión Mi palabra le dijo Y sabías Pedarte las nalgas Y sabías Porque este pueblo Anda desnudo Y como que no entiende Cuando yo les predico Entonces desnúdate Pégale de las nalgas Y dale a entender Este pueblo Y así como tú estás Con las nalgas peladas Así están ellos Desnudos Especialmente Esta palabra Nos provoca Suprimiendo Que la predica En verdad Por amor No por ganancias Deshonestas De dinero Bendito sea En nombre del Señor Para siempre Es una realidad Lo que viene Mis amados Hermanos Lo que viene No se lo podemos Esconder Al mundo Que nos escucha El mundo Necesita De la iglesia La iglesia Es un atalaya En la tierra El atalaya Siempre está arriba De la torre Aunque la Biblia Dice Que la mayor parte De la iglesia En el último tiempo Estaría dormida Sería una iglesia Ratífica Una iglesia Muerta Una iglesia Mundana Apagada Sucia Que se revuelca Con el mundo Aunque la iglesia Hermanos Se está manifestando En este último tiempo Dios siempre Tiene un remolente Que le dice Al mundo A mí No me vas a tocar Que le dicen Al diablo El diablo A mí No me vas a tocar Y le decimos A ese sistema Religioso En este último tiempo A mí No me vas a tocar Aleluya Le cantamos Anunciando Lo que viene Lo que viene Son aire De dolor Y de sufrimiento Bendito Es el nombre Del Señor La esperanza De la iglesia Es el rato Que Cristo Prometió En San Juan 14 1 6 Es la esperanza Viva De la iglesia La esperanza De la iglesia No es que usted Va a ser prosperado Y que va a tener Cargo del año La esperanza De la iglesia No es que usted Ni hermano Va a ser un millonario Va a ser alguien Aquí Super famoso Que las cámaras Estará encima De ustedes La esperanza De la iglesia Es el rato Están cumpliendo Están cumpliendo En piedra De la iglesia Los profetas Mayores Vengan Pero ya Vienen días De oscuridad Vienen días De tinieblas El profeta Isaías Decía Hermano Es el capítulo 13 Y todos esos capítulos Que yo dije Son el capítulo De esta gloria Que habla del fin De los tiempos Todas esas palabras Proféticas Ya se cumplieron La palabra profética De nuestro señor Ya se cumplió Isaías Decía Será día De tinieblas De oscuridad Gritará Aquí El valiente El más machito El que se creía Muy hombrecito Y se quedará Como llora Una mujer A punto De dar a luz Que le están pegando Dolores De palcos Hermano Así que ya Todas las hombres Seré yo Y el cubrir de dientes San Mateo 24 En su capítulo 12 Y una de las señales Proféticas Que nuestro señor Jesucristo habló Fue el que dijo Que el corazón De la iglesia Estaría tan duro Más duro Que una piedra misma Que la palabra No le entra Que no puede comprender Las escrituras Este pueblo Mi hermano Está enorrando Dios del abrio Pero sus corazones Están lejos de Dios Porque no quieren Recibir palabras Hoy el pueblo Quiere escuchar Payasada Hoy el pueblo Quiere escuchar Que no engañen Por medio de un micrófono Y le digan Ven siempre Cosecha Tráeme tu Linerito Tráeme tu Siembra Y el pueblo Está contento Le hablan Tres payasadas Del altar Le mienten Le dan mentiras No le hablan Biblia Y el pueblo De la iglesia De la iglesia De Jesucristo En cada capítulo De los primeros capítulos De Apocalipsis Hasta llegar Está tipificada De esos capítulos Finales De los primeros capítulos De los primeros capítulos De los primeros capítulos De los primeros capítulos Al Señor Ayer fue Para Dios Que fueron al instituto A la universidad bíblica Y de ahí vinieron diciendo Dios estaba equivocado Dios estaba errado Lo que yo predicaba Era un error Era algo que yo creo que exageraba El instituto le cambió Su forma de pensar Pero el que te dio a mi hermano Aunque no vayan a un instituto bíblico Sabe que Dios es santo Que Dios exhibe santidad La palabra santidad Aleluya Dijo el Señor en San Mateo 24, 36 de adelante Que la venida será de sorpresa El Señor no le va a avisar a usted Vengo hoy en la madrugada Y dice Será como que nos digan que no es Que se estaban hartando Estaban bebiendo Se estaban cazando Y dando en cazamiento Y no entendieron hermano Porque la gente Hoy estamos Como en los días de no es Apartemos al mundo Porque ahora los más cabezones Somos nosotros Aquí hay que hacer el llamado El uno de arrepentimiento Es a la iglesia misma Porque la iglesia está montana Está pagada Está sucia Se está revolcando con el mundo Ahora paramos Una cristiana Con una lindana No hay diferencia No hay Un paganismo terrible En la iglesia Y la gente dice Ahí está Dios Dios no está ahí Dios no está ahí La Biblia dice en San Mateo Capítulo 7 Que muchos le dirían En aquel día Señor Pero en tu nombre Cantamos Platicamos Echamos fuera demonios Sanamos El Señor El Señor va a decir Jamás desconocí Nunca fuiste mío ¿Quiénes son? Estos que dicen Que son de Dios Pero no lo son Porque una señal Que usted no vio Es que vive Para Dios En santidad En pureza Hermano Dios Es un prio de orden Estaban casándolo Viendo Dándose en casamiento La gente Ya no le importaba El rapto de la iglesia Y la llave Para entrar en él La santidad Hebreo 12 14 Sin la cual nadie Verá el Señor Hoy la iglesia Se vio olvidado La gente se pregunta ¿Qué es santidad? Porque no solamente Que yo diga Hebreo 12 14 ¿Qué significa La palabra santidad? Santidad significa Separado para Dios ¿Separado de dónde? De lo mundano De lo pagano De lo impío De lo sucio De lo que es vanidad De lo todo Que hay afuera Eso es santidad Separación Separado Con una pata Sino que los dos pies Metidos En el redir Del Señor Guardándote Para Dios ¿Quién dice? Hay alguien aquí Que diga que no se puede Ahí está mi esposa Y mis hijas Por su amigo Mi casa Y yo Serviremos Al llevar Serviremos Al llevar La santidad Es algo Que no es opción En la iglesia Si yo quiero O no El Espíritu va a ser ahora Tampoco El Espíritu Santo Te reargulle Del pecado Sí Pero la palabra Es la que limpia Jesús dijo Vosotros Estás limpio Por la palabra La palabra Es la que viene Arrancando basura La que viene Arrancando monedad La que viene Arrancando todo Lo que nos sirve Es la palabra Por eso Díctor Que no Que le estén Tampoco No es el Espíritu Santo El Espíritu Te habla A través de la palabra Y Tito 2.11 Dice Renunce A toda impiedad Y a todo Deseo Muntano Pero la iglesia ¿Cómo va a renunciar? Si no hay sometimiento Comen Bében Se casan Se dan En casamiento Hay paris Hay fiesta En la iglesia Hermanos Por eso Ya no hay presencia Ya no hay verdadera Modera Ahora en la iglesia Se ha metido Una cosa rara La Biblia dice Que en el autocento alto Descendió a la presencia Del Espíritu Santo Y todos estaban Dice Danzando Sí Pero en el Espíritu Santo Lo que cayó ahí Fue la presencia Del Espíritu Ahí no hay olor De ustedes Danza Por los altares No Ahí era el Espíritu Santo Lo que se había metido La gente le soñaba Esta gente Está borracha Pedro le dijo Son las 9 de la mañana Las cantinas Están cerradas Esa no era Borrachera La borrachera No existe Pablo dijo No se embriaguen Si no sean llenos Fecho 518 Llenos del Espíritu No borrachos Sino llenos Del Espíritu El Espíritu Santo Se salió De la iglesia La verdadera danza Se fue De la iglesia Yo creo en una danza Del Espíritu Santo Pero se fue Porque la hemos Hermano Suplantado Por una danza Carnal Que no es de Dios La presencia del Señor La presencia del Señor Se contrita El Espíritu Santo Es la tercera persona De la trinidad El siente Él escucha El pie Hermano Por eso La presencia Se ha ido Por eso la danza La verdadera Y ya no se manifiesta Mi hermano Porque hemos sacado Dios De nuestros santales Estaban comiendo Voliendo Y dándose Cómo iban a entender La palabra El que no se somete Al Dios No puede lograr Comprender Las escrituras Pregúntale ¿Hay ayuno De seis a seis Como la iglesia primitiva? Lo primero que le pregunto A la iglesia ¿Hay ayuno De seis a seis Como la iglesia primitiva? Sin comer ¿Hay ayuno? ¿Hay vigilia Desde las siete De la noche Hasta las seis De la mañana Ni siquiera Hasta las tres ¿Hay? ¿Horas hay? No hay sometimiento Y todavía se enojan Cuando alguien viene Y les predica Esta palabra verdadera Porque como estamos En la carne No podemos soportar Lo que viene Del Espíritu Santo Hermano Pero cuando usted Está sometido Cuando usted está buscando A Dios en ayuno En oración De lectura pública Hermano Que está recibido Y dice Papá Porque tú Me estás hablando Porque me amas No voy a hacer cabezón A tu santo y amado Sino que estaré aquí Señor Para escuchar Tu voz hablando A mi corazón Te amo Te adoro Te necesito Y te quiero No voy a hacer cabezón 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 Cuando el día de la madre La iglesia lo mete Cuando es el día En mano Del padre La iglesia lo mete Cuando es navidad La iglesia mete el árbol En el mismo altar En uno y hace su nacimiento Porque no hay sometimiento No hay búsqueda Si supiéramos Y entendiéramos Que toda esa basura Viene Del Vaticano De Roma Llegas el 25 de diciembre Jesús o Tamuz 100% Tamuz Su madre Semiramis Aquí representa Tamuz Al anticristo Que celebra la iglesia El nacimiento del anticristo El día de la madre ¿De dónde viene? Semiramis ¿Lo celebró Pedro O fue el primer Papa de Roma? El Papa de Roma La iglesia está entretenida Viene un payaso Le hacen caso Yo no sé si voy a regresar aquí Una cosa le digo mi hermano No vengo por su dinero Si yo viniera por su dinero Le estaría aquí Profetizándole a usted Diciéndole un montón de mentiras Hubiese averiguado su vida Por el Facebook Por el Twitter O por las redes cibernéticas Y le dijera Aquí ven acá Placa número tal Carro color tal Y yo le viniera A decir mentiras Y usted viniera aquí Que ya era redondito A entregarme sus bienes Pero yo vengo a decir La verdad A mí no me interesa Si no cuenta Porque yo sé que lo vamos La cuenta se queda Pero nosotros Somos peregrinos Y extranjeros Vamos por arriba El mundo El mundo El mundo De la iglesia Una palabra Cuando tenés que ir a las niñas Vas a desistir De practicar Contra el pantalón Porque en el Antiguo Testamento No se habla de eso No me preocupes Que en la Biblia Me habla de modestia Pudor Y de coro En el Nuevo Testamento Eso significa Que una mujer de Dios Debe de vestir Como mujer de Dios Sin andar enseñando Y mostrando a su cuerpo No imitando Las ropajes Que hay afuera del mundo Si el mundo se revuelta En el oro Pues yo no Este hombre Un pastor me dijo Cuando nacen tus niñas Y vayan a la escuela Te vas a dar cuenta Que le tienes que poner El pantalón Yo le dije Al que me maten Moriré por la doctrina Que Dios me ha enseñado Por medio de su palabra Pero me di cuenta Que cuando fui a la escuela El director me dijo No, no te preocupes Que hay libertad de religión Tu niña puede venir Con falda Con vestido Y como ella quiera Porque aquí somos libres De expresar Nuestra propia religión Y me di cuenta Que el diablo es mentiroso El diablo es tu tanda Por eso la iglesia debe De mantenerse firme En lo que empezó a creer En el Señor No necesito algo postura Yo no necesito Que mi esposa se pite Con la bella bella Y es hermosa Que esa vez se pintó Para seducir El siguiente Por eso la iglesia No tomamos esa doctrina Hermanos Se pinta carta A los reyes Capítulo 9 Verso 30 y adelante Hermanos Vemos ahí Que esta endemoniada De Jezabel Una sacerdotisa satánica Hermanos Se pintó Y el demonio Su raudio Su suña Y todo su cuerpo Para seducir a Jezú El rey de Judá Esta mujer Y este espíritu De Jezabel Aparece nuevamente En Apocalipsis Capítulo 2 Y este espíritu Diagónico Atormenta A la iglesia La iglesia Vuelve La iglesia No quiere Escuchar la verdad La iglesia Quiere Escuchar mentira Pero Dios Viene a visitarte En esta noche Y a decirte Sin santidad Nadie me vea Viene la gran Pregración Siete años De la pregración En el capítulo 5 Se abre el primer serio ¿Quién sale? Sale el jinete Del caballo blanco Se le dio un arco El arco Es un arma de guerra No traía Fresa Porque no venía Al principio A pelear Venía con un espíritu De paz Trae hermano Esa paz La ONU Ya tiene Al anticristo Hermano La ONU Ya sabe Quien sea Ese gobernante No aparece Porque hay alguien Que lo detiene Pero la ONU Ya empezó a hablar Y a decir En Nueva York Allí En el establecimiento De las naciones unidas Necesitamos A un hombre Que nos defiende Mundialmente Ellos están diciendo Lo necesitamos urgentemente Venga del Dios O venga del diablo Y la sorpresa Que me di fue Que ellos mismos Dijeron Ese hombre Lo vamos a estar cambiando Cada siete años Es que la palabra Es que la palabra profética Se tiene que cumplir En van a ser siete años De gran tribulación Ese anticristo Viene Lo que está esperando Para demostrar su cara Para dar a conocer su cara Mi hermano Lo que está esperando Es Tan solamente Que haya Un catástrofe mundial Una mega desaparición En este mundo Y esa mega desaparición La va a ser El Rey Y que reyes Y señores Y señores Y señores Cuando venga A brotar A su santa Y bendita Iglesia Entonces aparece El anticristo Diciendo La Biblia Le llama El profeta Ezequiel Que es más sabio Que el profeta La mía No hay Oculto Que no se le sea No hay secreto Que no se le sea revelado ¿Por qué? Porque él Trabaja Con la ciencia Toda su información Usted ya la puso En su teléfono Usted ya sabe La pastora Ya Hermano Este sistema Ya sabe Quien es usted Los diáconos Ya sabe Hermano Este sistema Ya sabe Quien es usted El anticristo Trabaja con la ciencia Si usted no sabía A nosotros Nos damos Una ciencia Treinta años Atrasada Los científicos Tienen treinta años De adelanto En la ciencia Que ellos usan Imagínense Todo lo que nos están Ocultando ¿Y no se cree Que un científico Va a traer Un iPhone 10? No mi hermano Ellos tienen Una tecnología Súper avanzada Que ellos trabajan Rápidamente Porque están esperando Hermanos Amados Que este sistema Aparece Hermanos Este mundo Está a punto De colapsar Este mundo Está a punto De levantar Algo grande Se aproxima Y la iglesia Tiene que ser Apercibida Yo creo Que esta venida Aferno California No es en vano Dios me trajo Con un propósito Profético A esta casa En esta noche Y es para que Que te entiendas De que Cristo Viene Y no tenemos Que estar perdiendo El tiempo Vestido Un caballo Blanco Símbolo De paz Es el anticristo Pone la marca De la bestia Al principio No No es obligatoria Es Hermanos Voluntaria Porque es de paz Si no fuera No fuera paz Por eso Él voluntariamente Le pide A los ciudadanos De este mundo Que se pongan En la marca De la bestia Que hace el microchip Hermanos amados Con un enciclo De 666 Que es número de hombre Yo mandé a comprar Ese microchip Lo tengo en mi casa Es como un grano De arroz Me mandaron una tarjeta Y al meter la tarjeta En la computadora El chip se activa Lo muevo a la izquierda La computadora me dice Lo muevo a la derecha La computadora me dice Todo está preparado En Europa Están poniendo el microchip Para pagar el tren Para pagar el bus Para pagar el avión Para pagar en el supermercado Para entrar en una oficina Para abrir las puertas Ya están implantando El microchip Y los muchos niños Lo están poniendo Pero todavía No es la marca De la bestia Solamente están preparando El mundo Para que no les tome Por sorpresa Pero si acerca A un hay Para este mundo Dos hay Tres hay hermanos Donde el mundo llorará Por haber La afirmada De aquel Que los estaba llamando Hebreo 10 Dice Que se acerque El día de la venganza La ira santa De Dios Se acerque El día de la ira Dice un fuerte aplauso A Cristo Se acerque El día de la ira Para hacer venganza Dice un gran Díez Contra aquellos Que pisotearon La sangre de Cristo Y tuvieron por inmunda La preciosa sangre De Cristo Tener por inmunda La sangre de Cristo Hermano La sangre inmunda Bíblicamente hablando Era la sangre Que le salía A la mujer Después de mano En su menstruación Hablando bíblicamente Cuando usted va Al antiguo testamento A eso se le llamaba Inmundo Y a los trapos Que se quitaron Ella Después de la menstruación Se le llamaban Trapos Inmundices Y le llaman La Biblia Permítese el nombre Del Señor Pero hay mucha gente En la iglesia Dijo el escritor A los hebreos Que tienen la sangre De Jesús Como una sangre inmunda Por eso la ira De Padre Se va a desatar Contra aquellos Que brasilean Del nombre de Jesús Y de su preciosa sangre Hermano Tendremos que marcar La diferencia En medio de este mundo O eres hijo de Dios O eres un hijo del diablo El aire del dolor Un aire triste La Biblia dice Hermano Que la puerta Se cerrará La puerta de Cristo En el rapto Se cierra ¿Qué va a pasar Con el que se quede? Dos estarán en una cama Dos estarán Moriendo Dos estarán en el campo Uno será tomado El otro dejado ¿Qué pasará Con el que se quede? ¿Por qué me quedé? Por no obedecer A la palabra de Dios Si hay alguien Que va a ser Doblemente torturado Va a ser Aquel que se quede Hermano En la gran tribulación No se quede Mi hermano Vienen aire dolor Los juicios Que se van a desatar Para este mundo Dice Hermano Amado Que vienen Estrellas cayendo Del cielo Que van Empelotadas En fuego Vienen granizo Con fuego Meclado con sangre Para esta tierra Y uno de esos tres Hay Que le íbamos a ir Es un ángel Que desciende De arriba Hermano Dice que viene Hermano Amado Con la llave del abismo Lo abre Y viene Unos demonios A atormentar A la gente Unos demonios Se van en vivo En directo Y a todo color Para atormentar A la humanidad Entera Se les ha dado El permiso No Para que maten Si no solamente Para que atormenten Aquellos Que se han quedado Hermano En la gran tribulación Y solo no pueden Tomar aquellos Que tengan El sello De Dios En su frente Y solo 144 mil Segados No es ninguno De ustedes Si se queda Se lo va a llevar El diablo Por eso es mejor Que nos vayamos En el rapto De la iglesia Nos convierte Seguir a Cristo Una pregunta ¿Qué le cuesta A la iglesia Vivir a la Dios Santidad? Nada Nada Me he dado cuenta Que mi esposa Mi niña No me cuesta Nada A la iglesia No me cuesta Nada Es una cuestión De que usted Dice He decidido Seguir a Cristo Renunciando A la inquietud Y a los deseos Mundial No En mi gavetero Ya no va a haber Pintura No ¿Para qué? No ¿Para qué lo voy a guardar ahí? Porque estoy pensando Que un día Me voy a descarrear No Afuera Me voy a santificar Para Dios Mis hijas Son de Dios No las voy a manchar Con el mundo Mis hijas Son de Dios No las voy a manchar Con el mundo Nos ha tocado A ir a iglesia Donde hay hermanos Tocando el piano Con unas faldas Por aquí Tan pequeñas Faldas apretadas La madre Formando una prostituta Trece años Pierden la virginidad La tierra La iglesia Está desarmada La iglesia No sabe La dirección Que lleva Los guías De las iglesias Son ciegos Y un ciego No puede guiar A otro ciego Porque los dos Caerán en el mismo abismo Es necesario Hermano Vivir Para Dios En santidad Si acercan Tres Hay de dolor Usted no tiene Que pasarlo Por eso La Biblia Fue escrita Para que usted Se percibiera Aquel buen siervo Se percibe Aquel buen siervo No es aquel Donde cae la palabra Y las aves del siervo Vienen y se la comen Aquel buen siervo No es aquel Donde cae la palabra Y porque es tierra pisada La semilla no profundiza Aquel buen siervo No es aquel Hermano Que la semilla Cae en pedregale Y la palabra Se ahoga Aquel buen siervo Es aquel Que escucha la palabra Y la pone por obra Esos son los buenos siervos Y la vaina sierva Y Dios Los está buscando Y los está llamando A vivir una vida consagrada Los hábitos de dolor Hermano No se quede Si yo le pregunto a usted Si quiere quedar Va a decirle que no Pero que está haciendo Para que no se quede ¿Usted cree que cantando por usted Va a volar para arriba? No Métase en el reo 12-14 No se salga de ahí El amor tampoco El amor no está encima De la verdad El amor debe de estar fundado Bajo la verdad de Dios La unidad tampoco La unidad debe de estar fundada En la verdad de Dios La verdad es la palabra Puede tener mucho amor Pero si no está la verdad Gobernándolo No me interesa su amor Puede tener mucha unidad Pero si no está la verdad De la palabra Gobernándolo No me interesa su mirada Es necesario empezar Por la verdad de Dios Y esta verdad Va a pesar en tu vida Esta verdad La vas a sentir fuerte De tal manera Que Pedro le dijo al Señor Tu palabra es tan fuerte Que todos se van Jesús le dijo Pedro si vos te quieres ir Prodete también Jesús no toleraba que nada Debemos de volver Al camino de la sanidad Y esperar encerradito La venida del Señor Nuestros hijos Y nosotros Vamos por las calles También le decimos Que Dios viene A buscar al pueblo Pero guárdense Guardémonos para Dios No nos cuesta nada Le vuelvo a repetir No me interesa Que siempre Púngase de pie No creemos en eso Cristo viene por nosotros A veces siento hermano Me siento en un silla Siento algo encima de mi Que viene y baja Hasta los pies Milos Entra por la cabeza Y yo siento y digo Señor Es el momento del rapto Cabal Lo siento hermano Lo siento Señor Este es el momento del rapto Y empiezo a llorar hermano Y baja algo por mi cuerpo Digo Usted no fue puesto Para pasar la gran tribulación Usted y yo Fuimos puestos aquí Para irnos con Cristo En el rapto de la iglesia Démosle 60 aplausos